Buenos días, ánimo. Pues hoy martes, como cada 15 días, vamos a informar sobre el avance en materia de seguridad. Es lo que nos corresponde, están informando de lo que se está haciendo para atender esta demanda sentida de la población, el que haya paz, tranquilidad en el país y trabajamos todos los días con ese propósito. De modo que ya comenzamos con el general Bucio. Buenos días, con su permiso, señor presidente. Voy a permitir dar el avance de cero impunidad, esto del 14 al 27 de noviembre. Tenemos en primer término una extradición por parte de la Fiscalía General de la República, se trata de César N. Él fue extraditado de los Estados Unidos hacia México, es requerido por un juez de Zacatecas y está acusado del delito de homicidio calificado. Adelante. Tenemos la detención de Néstor Isidro N., él es presunto jefe de sicarios del cártel de Sinaloa y jefe de seguridad de la facción Los Chapitos. Fue detenido con fines de extradición el 22 de noviembre, tras un operativo implementado por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en Culiacán. Es requerido por las autoridades, las Cortes de Colombia y Nueva York, por los delitos de conspiración para la importación y tráfico de fentanilo y conspiración para lavado de dinero, entre otros. Incluso se ofrecía una recompensa de tres millones de dólares por esta persona. Aquí en México, Néstor Isidro habría sido el responsable de ordenar agresiones en contra de una unidad habitacional militar en Culiacán, Sinaloa, y fue el encargado de organizar una serie, o ha sido encargado de organizar una serie de ataques contra personal del Ejército Mexicano, incluso se le relaciona con una ejecución de ocho personas en Tamazula, Durango, el 28 de octubre pasado. Adelante. Otra detención. Se trata de Juan Carlos N., presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, detenido el pasado 25 de noviembre, tras un operativo implementado por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, esto en Tapalpa, Jalisco. Es considerado un generador de violencia y presunto jefe de plaza de este cártel en los municipios de Tapalpa, San Gabriel y Zapotitlán. También se le relaciona con la desaparición del coronel Grimaldo Muñoz, esto el 10 de diciembre del año pasado, cuando viajaba de Jalisco a Zacatecas. Adelante. Provocando la muerte de cuatro personas y lesionando a tres más. Adelante. Otra detención, Oscar N., él fue detenido el pasado 23 de noviembre por la Fiscalía del Estado de México y CONAO, por su presunta participación en el delito de lesiones dolosas agravadas contra Cristian N. Este es un alumno de la escuela automotriz denominada CEDVA, a quien en compañía de otra persona habría rociado de gasolina y prendido fuego, ocasionándole quemaduras de segundo y tercer grado. Esto ocurrió en Texcoco. El juez fijó como medida cautelar un pago de una garantía económica de 100 mil pesos, la presentación periódica a afirmar y la prohibición de salir del Estado de México, así como de no acercarse a la víctima. Adelante. Otra detención de estas tres personas, Luis Alberto N., Uriel y Cristian N., detenidos por su probable responsabilidad en el delito del homicidio de un profesor de tenis, Antonio N. Esto ocurrió en un restaurante bar en el municipio de Huixquiluca, en el Estado de México, el pasado 28 de octubre. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía del Estado de México, los hoy detenidos se encontraban en dicho restaurante cuando comenzaron una riña golpeando al gerente, a un guardia de seguridad y a la víctima, el profesor de tenis, quien murió el 4 de noviembre a consecuencia de los golpes recibidos. En apoyo de la Fiscalía de la Ciudad de México, participaron integrantes del Ejército Mexicano, CONAO, CONACE, la Fiscalía de la Ciudad de México, incluso la Policía Municipal de Huixquilucan. Adelante. Una vinculación al proceso, se trata de Gerardo Alberto N., se le acusa del delito de extorsión agravada en perjuicio del propietario de un establecimiento comercial en Benito Juárez, Quintana Roo, esto en noviembre del 2019. De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Fiscalía del Estado, Gerardo Alberto N., junto con otra persona, llegaron al local comercial entregando una nota al encargado, indicándole que debería marcar a un teléfono, por qué tendría que pagar derecho de piso. El encargado del negocio se comunicó al número indicado, le instruyeron que tenía que pagar cinco mil pesos y de no hacerlo se realizaría una agresión al establecimiento. El encargado no hizo el pago requerido y el 17 de noviembre local fue objeto de disparos de arma de fuego. Adelante. Sentencia de 280 años, seis meses de prisión y 279 años, seis meses de prisión a Cirilo N. y Víctor N. respectivamente. Son integrantes o eran integrantes de un grupo criminal Los Rambos y su sentencia fue, tras acreditar su responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, en hipótesis de secuestro, privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro calificado, en agravio de siete víctimas y posesión de armas de fuego. Esto entre 2005 y 2006. Ambos fueron detenidos en junio de 2006 en Tlatlaya, Estado de México, por la entonces Procuraduría General de la República, tras cumplimentar la orden de aprehensión. A los sentenciados se les identificó como integrantes de una banda dedicada al secuestro, autodenominada Los Rambos, que operaba tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México. Adelante. Otra sentencia de 50 años de prisión, se trata de Genaro N. Tras acreditar su responsabilidad en el delito de violación cometido en agravio de una menor de edad, esto en 2019, en el municipio de Lázaro Cárdenas, en Quintana Roo. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Quintana Roo, el ahora sentenciado, además de ser considerado como objetivo prioritario en el Estado, aprovechó su condición de pastor de la Iglesia Templo de Pentecostés para cometer el delito de violación. Este caso incluso fue seguido por colectivos feministas de Quintana Roo. Adelante. Tenemos esta detención de Carlos Miguel N. y Jesús Adrián N. fueron detenidos por su presunta participación en el asesinato del fotoperiodista Ismael Villagómez Tapia en Ciudad Juárez el pasado 16 de noviembre. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Chihuahua, Jesús Adrián, en compañía de Carlos Miguel, haciendo uso de arma de fuego, habrían prohibido de la vida al periodista cuando ese circulaba en su vehículo en calles de Ciudad Juárez. Por esos hechos, Carlos Miguel fue detenido en flagrancia, mientras que Jesús Adrián fue detenido días después, complementando el orden de aprehensión por homicidio calificado. A la fecha llevamos en este año el registro de cinco casos de periodistas asesinados, incluyendo los dos ya mencionados. A raíz de ello hay cuatro detenidos y cuatro vinculados a proceso. Adelante. Tenemos tres casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes en esta ocasión. El primero es el juez Jorge Antonio Medina Gaona, juez décimo primero de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México. Y el caso es Lucía N., hermana de Juan N. El 15 de noviembre de este año, el juez Medina Gaona otorgó una suspensión provisional en favor de Lucía N., quien promovió un amparo busca pies contra posible orden de aprehensión, detención, búsqueda y localización que hubiera en su contra para el efecto de que no sea privada de su libertad. De acuerdo con el juez, de no otorgar esta suspensión, Lucía N., se le podría causar daños y perjuicios de muy difícil reparación. Cabe recordar que a su hermano, Juan N., ha sido beneficiado por jueces federales en procesos que enfrenta por defraudación fiscal, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Adelante. Otro caso es el de la extinción de dominio de un inmueble de Emilio N., y aquí es la jueza Analilia Osorno Arroyo, y declaró improcedente la acción de extinción de dominio promovida por la Fiscalía General de la República contra Emilio N., por la adquisición de un inmueble con un valor de más de 38 millones de pesos de procedencia ilícita y ordenó levantar el aseguramiento del inmueble. La jueza refirió que a Emilio N. no le aplicaba la nueva normatividad de extinción de dominio del año 2019 porque la adquisición del inmueble se realizó en el año 2012. Esta resolución será apelada por la Fiscalía General de la República ante el inaceptable criterio de la jueza, ya que es contrario a los artículos 12 y 6 transitorio de la ley en la materia, y el inmueble continuará asegurado incluso por otro proceso penal. Adelante. El último es el caso de Néstor Isidro N., y aquí la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros. El mismo día de la detención de Néstor Isidro N., el día 22 de noviembre, de manera inmediata, le otorgó una suspensión de plano en favor del detenido para evitar ser extraditado a los Estados Unidos. El quejoso había manifestado en su amparo actos de tortura e incomunicación, sin embargo, el 23 de noviembre, un día después, el actuario de juzgado se acercioró que el detenido se encontraba en buenas condiciones no presentaba lesiones visibles, golpes o moretones y no había sufrido malos tratos. ¿Sería cuánto, señor presidente? Me permito entregar la palabra a mi general secretario. Con permiso, señor presidente. Continuamos con el informe de seguridad conjunto. Adelante, por favor. Bien, aquí informar en este periodo del 14 al 27 de noviembre se encuentran desplegados 127 mil 483 elementos de la Guardia Nacional, 159 mil 11 de las Fuerzas Armadas para hacer un total de 286 mil 494 elementos desplegados cumpliendo las emisiones que a continuación veremos. Adelante, por favor. Aquí son 12 emisiones, 12 emisiones en las que están desplegadas a la Guardia Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Secretaría de Marina cubriendo el territorio nacional y que van desde la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Estrategia para el Fortalecimiento de Aduanas y Puertos, la Vigilancia del Territorio y el Espacio Aéreo Nacional, el Plan de Migración en la Frontera Norte-Sur, operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, seguridad, instalaciones estratégicas, la Erradicación Intensiva de Plantíos Ilícitos, Plan Integral de Seguridad al Tren Maya, Plan Integral de Seguridad al Transísmico, atención a desastres, operaciones de búsqueda y rescate y pesca ilícita y redes. Adelante, por favor. La Guardia Nacional en este periodo del 14 al 27 desarrolló el apoyo a búsqueda de personas, fueron siete ocasiones en que se proporcionó el servicio en seis estados con 123 elementos y siete binomios canófilos. En cuanto al apoyo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el traslado de fertilizantes, fueron trasladados diez mil cuarenta y nueve toneladas de fertilizantes, 227 viajes empleando tres mil ciento setenta y ocho elementos. En reclusorios también apoyaron el traslado de internos, 22 traslados, 527 internos que fueron cambiados de sede, dos mil ciento treinta efectivos empleados. Adelante. En carreteras la operación que tiene la guardia está centrada en ocho estados con mayor incidencia de robo en carreteras, empleando dos mil doscientos ochenta y nueve efectivos, mil quinientos sesenta y seis vehículos que están destinados a esta actividad. En las aduanas fronterizas e interiores, en veintiún aduanas fronterizas y once interiores, tiene desplegado siete mil seiscientos noventa y cinco elementos realizando cumpliendo esta misión. En aeropuertos, en setenta y dos aeropuertos y veintisiete aeródromos, tiene quinientos dieciocho elementos que realizan las operaciones de revisión de las aeronaves y las personas que arriban a ellos adelante. En cuanto a los aseguramientos del catorce al veintisiete de noviembre sobre armas de fuego, fueron trescientos treinta armas de fuego aseguradas, en cargadores mil cuatrocientos sesenta y ocho cargadores asegurados. Adelante. En granadas veintisiete granadas aseguradas, cuarenta y tres mil sesenta y cinco cartuchos. Aquí, la cantidad que llevamos en la administración son casi diecinueve millones de cartuchos asegurados a la delincuencia organizada. Adelante. En detenidos, quinientos siete para un total en la administración de ochenta mil quinientos setenta y siete personas detenidas. En vehículos, quinientos vehículos asegurados para un total de noventa y un mil setecientos ocho. Adelante, por favor, en fentanilo, treinta y tres punto siete kilogramos de fentanilo asegurado en este periodo de catorce al veintisiete. En el mes llevamos doscientos cuarenta y tres punto sesenta y ocho kilogramos asegurados y en la administración un poco más de ocho toneladas de este enervante asegurado. De metanfetamina, nueve mil novecientos setenta y siete punto ocho kilogramos en el en el periodo, en el mes cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y siete punto ocho kilogramos de metanfetamina asegurada y en la administración quinientos cuarenta y cuatro mil ochocientos siete punto ocho kilogramos de este enervante. En cocaína doscientos sesenta y siete punto cuatro kilogramos en el periodo, dos mil doscientos setenta y cinco punto siete en el mes y ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos veintiséis punto cinco kilogramos en la administración. En marihuana dos mil novecientos cuarenta y seis punto seis kilogramos de marihuana asegurada en el en el periodo y en el mes tres mil seiscientos diecinueve punto siete. Adelante, por favor. En moneda nacional punto ocho millones de pesos asegurados en el periodo para un total de seiscientos treinta y tres punto cinco millones de pesos en la administración y en dólares americanos punto siete millones de dólares asegurados en el periodo para un total de ciento cuarenta y uno punto cuatro millones de dólares. Adelante, por favor. Plantíos novecientos ochenta y cuatro plantíos localizados y destruidos en el periodo que o abarcan noventa y cuatro punto ocho hectáreas. Adelante, con adelante, por favor. Desde de Amapola cuatro mil ochenta y dos plantíos en cuatro 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 hectáreas. Adelante, por favor. En cuanto a laboratorios clandestinos ubicados y destruidos en el periodo del catorce al veintisiete cuarenta y cuatro laboratorios y asegurados uno punto seis toneladas de metanfetaminas y sesenta y uno punto seis toneladas de substancias químicas. Esto es lo que se asegura en los laboratorios. Lo que llevamos en la administración son dos mil trescientos veintinueve laboratorios asegurados y destruidos y quinientos veintidós punto sesenta y cuatro toneladas de metanfetaminas este aseguradas dos mil doscientos ochenta y uno punto dieciocho toneladas de substancias químicas. Con todo esto que se ha asegurado se ha evitado un estimado de lo que se ha evitado de que se produzca en este enervante son siete mil setecientos noventa y siete puntos doscientos veintinueve toneladas de este enervante. Adelante, por favor. En cuanto a la estrategia del fortalecimiento de aduanas, las cincuenta aduanas que corresponden a veintiún fronterizas, tres interiores y dieciséis marítimas empleando siete mil seiscientos noventa y cinco elementos. Han obtenido resultados de veinticinco detenidos, doscientos sesenta y siete kilogramos de cocaína, doscientos veintitrés mil cuatrocientos noventa y nueve dólares americanos en documentos por cobrar, cuarenta y siete mil trescientos dólares americanos. También aquí vemos la recaudación, en el periodo fue una recaudación de las aduanas de diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y cinco millones de pesos. Adelante, por favor. En cuanto al combate al mercado ilícito de combustibles, en el periodo se recuperaron novecientos treinta y tres mil quinientos ocho litros de combustible. Llevamos en la administración cincuenta y nueve millones ciento treinta y cuatro mil doscientos treinta litros de combustible recuperado. tomas clandestinas se detectaron doscientos treinta y ocho tomas clandestinas en el periodo. Adelante, por favor. En cuanto a la afectación a grupos delictivos, empleando la inteligencia, la inteligencia del Estado mexicano, donde entran todas las instancias que tienen estas capacidades, se logró la detención de diez personas, uno del Cártel del Pacífico en Sinaloa, dos detenidos del nuevo Cártel de Juárez en Chihuahua, seis detenidos de una célula independiente en Chihuahua también y un detenido del Cártel Jalisco Nueva Generación en Jalisco. Adelante, por favor. En cuanto a los equipos de trabajo interinstitucional, estos equipos que se integran con todas las dependencias que participan en el ámbito de la seguridad, que están enfocadas a hacer detenciones de las personas de los que se tiene de información o de órdenes de aprehensión de homicidas o también feminicidios, va centrado a esa actividad. Ellos se encargan de ubicar las órdenes de aprehensión, de generarlas, de realizar toda la coordinación con todas las instancias para poder complementar este círculo. Es la inteligencia, la investigación y judicialización, la parte operativa, la prevención del delito. Aquí entra la parte social con el bienestar, con la Secretaría del Bienestar y comunicación social. Este personal está enfocado en siete estados, ahí están trabajando, siete estados que el registro tenemos que es el 56 por ciento de homicidios vinculados a delincuencia organizada. Ahí es donde trabajan. En el periodo, en este periodo del 14 al 27 de noviembre, lograron la detención de 55 personas con órdenes de aprehensión y donde también hay en los lugares, pues hay armas, hay drogas, todo se asegura. Adelante, por favor. En cuanto a los resultados del esfuerzo nacional, aquí esta es la lámina que hemos presentado para que informemos cuál es la actividad de la Guardia Nacional en el ámbito de la seguridad pública y aquí tenemos la Guardia Nacional tiene el 47 por ciento de los resultados que se obtienen a nivel nacional, resultados que van directamente a la afectación o van bien a generar condiciones de seguridad pública. El 53 por ciento restante lo logramos con las otras dependencias que participamos también en estas actividades. Adelante, por favor. En cuanto al plan DN-III, plan de la Guardia Nacional de Asistencia y el plan Marina, se atendieron en el periodo 64 eventos con 39 mil 416 elementos que fue sismos, lluvias fuertes, explosiones, por pirotecnia y nueve incendios urbanos, cinco accidentes y dos derrumbes. Adelante, por favor. Operaciones de búsqueda y rescate, 83 operaciones, 65 rescates diversos, 15 evacuaciones médicas y tres accidentes aéreos. Adelante. En cuanto a las operaciones de seguridad en el ferrocarril interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, se emplearon en el periodo 1950 elementos, son 18 destacamentos y tres estaciones navales, haciendo recorridos diarios de 3 mil 200 kilómetros de patrullaje. Todo esto para generar condiciones de seguridad en los polos de desarrollo, en oficinas administrativas, en la estructura de plataforma logística, en transporte de pasajeros, transporte de carga. Sobre la vigilancia del Alto Golfo de California y el Golfo de México en la frontera con Estados Unidos sobre pesca ilícita, en el periodo se inspeccionaron a 30 personas, 20 buques, 18 embarcaciones menores, 15 vehículos y una instalación. Se logró el aseguramiento de 22 redes de pesca 16 mil 51 metros de esas redes de pesca ya destruidas y 3 mil 600 kilogramos de producto asegurado, empleando por parte de la Secretaría de Marina 2 mil 900 elementos, ocho embarcaciones, 25 vehículos y una unidad aérea. Adelante. Cedo la palabra a la Secretaría de Seguridad. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. El día de hoy vamos a presentar tres temas de carácter preventivo, de prevención del delito y también de justicia y son para apoyar a la población que participa en estos programas. Adelante. En el primer caso es el informe sobre el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera que están en 165 módulos instalados en 16 entidades. Este programa empezó el 19 de marzo y al 27 de noviembre se lleva un total de un millón 906 mil 815 vehículos regularizados que tienen ya sus documentos y que pueden tener con ellos certeza jurídica y también ayudan para que haya un control en materia de seguridad sobre este tipo de vehículos. Adelante. En el caso de los avances del programa por entidad que vemos aquí en esta gráfica los recursos obtenidos llevan un total de cuatro mil setecientos sesenta y siete millones de pesos con la regularización de este tipo de autos en donde tres estados concentran el 51 por ciento. Estos son Tamaulipas que ha obtenido ochocientos treinta y cinco millones de pesos, Chihuahua ochocientos veintisiete millones de pesos y Baja California setecientos noventa y cinco millones de pesos, aproximadamente el caso de Sonora cuatrocientos cincuenta millones de pesos y muy importante que el tema de estos recursos de cuatro mil setecientos millones de pesos que se utilizan para la pavimentación adelante de calles y avenidas que se encontraban en malas condiciones. Como dice el presidente, se tapan baches, se acondicionan las avenidas y este es el informe de los metros cuadrados de pavimentación que han ocurrido en cada una de las entidades. Hay lugares que empezaron después, entonces vamos a ir viendo cómo es que se aplican estos recursos. Adelante, aquí están algunos de los ejemplos, en Tamaulipas, Sonora, Baja California Sur y Michoacán, entre otras entidades. Bueno, y respecto de lo que ustedes han preguntado aquí en la mañanera, varios reporteros, esta es la respuesta que nos ha instruido el señor presidente de dar, es el apoyo para regularizar vehículos de procedencia europea asiática y esto se inicia a partir del próximo primero de diciembre, se incluirán unidades procedentes de estos continentes cuyo número de serie comience con letra y hayan sido comercializados en Estados Unidos y Canadá y los modelos como es todo el programa sean anteriores a dos mil diecisiete. Los que no son anteriores a dos mil diecisiete tienen que pasar por aduana y pagar los correspondientes impuestos. Invitamos a la población a acudir a los módulos del repube a realizar el trámite. Este es un primer informe en el cual ¿por qué tienen que ser comercializados en Estados Unidos y Canadá? Porque de allá proceden básicamente pero porque nosotros necesitamos tener certeza de que los vehículos no son robados. Por eso es que este candado como lo hemos venido haciendo con los otros vehículos que normalmente se están regularizando en nuestro país. Adelante. Siempre se tiene que confrontar la base de datos de México de los vehículos con la de Estados Unidos para evitar regularizar cualquier vehículo que provenga de un ilícito. Adelante. También tenemos hoy el informe sobre preliminaciones y amnistías. Son personas que no cometieron delitos graves, que vivieron una discriminación o no contaron con una defensa adecuada, que hoy son partícipes de un acto de justicia. Al tramitar libertades anticipadas y amnistías, estamos avanzando hacia la construcción de una sociedad más justa. Entonces, del 3 de octubre al 27 de noviembre hay 375 personas que son liberadas y de las cuales hay 369 preliberadas y seis amnistías. Muy importante, tres hombres y tres mujeres que en una situación de discapacidad y de pobreza extrema han accedido a este beneficio que tiene el gobierno. Este programa se trabaja siempre en conjunto con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad. Adelante. El total de amnistías a la fecha desde que iniciamos con el programa son 7 mil 732 personas que permanecían en centros penitenciarios. Este programa se trabaja efectivamente con una comisión pero también con los ministerios públicos, con los jueces que quieren buscar justicia para mexicanos y mexicanas. Adelante. Finalmente, tianguis del bienestar, solamente adelante. Decir que se han visitado de acuerdo a su instrucción, presidente, 22 municipios de los 27 programados en la Huasteca. Nos falta en San Luis Potosí, el municipio de San Antonio, de Aquismón, de Ébano, Tanlajas y Tancanguitz. En estos municipios va a llegar, ya está llegando en esta semana y la próxima, el tianguis del bienestar, que consiste en la entrega de bienes nuevos totalmente gratuitos a poblaciones que están en marginación. y a partir de hoy el tianguis del bienestar llega a Acapulco y después iremos también a Coyuca de Benítez. Adelante. A la fecha se han visitado 222 municipios en el país y se han beneficiado a 450 mil familias de municipios vulnerables. Estos productos han sido decomisados y confiscados a la delincuencia y lo que estamos haciendo es devolver al pueblo lo que por derecho le corresponde. Si nos permite un video muy breve, presidente. Adelante. El tianguis del bienestar continúa su operación en la zona de la Huasteca Potosina donde al día de hoy ha atendido ocho municipios prioritarios. En 466 comunidades alejadas de San Luis Potosí ha entregado 509 mil 116 bienes nuevos de primera necesidad a 41 mil 467 familias. En total ha visitado 22 municipios de la región huasteca de cuatro entidades con la entrega gratuita de artículos que fueron decomisados en las aduanas y que antes se destruían o almacenaban. Ahora se distribuyen de forma gratuita y de mano a las familias para una mejor utilidad. Desde que inició el tianguis del bienestar en agosto de 2021 y hasta la fecha se han distribuido 10 millones 457 mil 613 bienes a 450 mil 526 familias de Oaxaca Chiapas Guerrero Hidalgo Veracruz Puebla y ahora San Luis Potosí y a partir de este martes el tianguis del bienestar se sumó a los esfuerzos de ayuda para las familias afectadas por el huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez Guerrero. En este esfuerzo de los tres niveles de gobierno participan de manera comprometida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado el Servicio de Administración Tributaria y la Agencia Nacional de Aduanas de México así como la Secretaría de la Defensa Nacional la Guardia Nacional y la Secretaría de la Función Pública son coordinadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y también trabajan con los gobiernos estatales y municipales para devolver al pueblo lo que por derecho le corresponde porque por el bien de todos primero los pobres pues vamos acuérdense de que si ya preguntaron muy cercano ya no les corresponde adelante qué tal presidente buen día Carlos Guzmán de Cuatro Media Telecomunicaciones Veracruz pues de inicio ayer se le tocó el tema de la Suprema Corte pero yo sí quisiera hacer énfasis nuevamente en el tema ya que el día de antier en esta feria del libro de Guadalajara pues también se hablaba del tema que se tocó ayer de la de inicio el tema de la destitución de senadores por ahí un ministro hablaba de que se podría destituir a senadores sin embargo Santiago Krill curiosamente pues le corrige la plana diciéndole que este tema no puede ser tocado derivado de que los cargos de senadores y de diputados pues son de elección popular por principio de cuenta no son designaciones como las que usted hace y dos porque es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados formular juicios políticos es consultarle al inicio su opinión respecto a ese tema presidente pues es eso este son poderes independientes autónomos no puede un poder situarse por encima de los demás no puede haber un supremo poder conservador como quisieran algunos sería como el regreso de el predominio del poder ejecutivo así era el régimen porfirista y también por revolucionario que no cambió se hablaba en la constitución de tres poderes pero en la práctica el poder de los poderes era el ejecutivo el poder judicial y el poder legislativo eran apéndices estaban subordinados al ejecutivo los ministros eran subordinados al presidente los legisladores todo esto se creó en el porfiriato porfirio Díaz ponía a los gobernadores que por lo general en su mayoría eran hombres de su confianza hombres fuertes la mayoría militares que tardaban gobernando un estado 15 20 años en la mayoría de los estados gobernaron dos en 34 años dos hasta que morían los quitaban un poco lo que él significó a nivel nacional y lo mismo los diputados y los senadores él los nombraba se sabía de antemano quién iba a ser diputado quién iba a ser senador llegó la situación a ser tan especial porque como siempre se reelegían ya no quedaban lugares siempre eran los mismos hay un ensayo de Alfonso Reyes sobre su maestro de la Escuela Nacional Preparatoria que era diputado Manuel Sánchez Mármol si me tardo es por el post-COVID y los 70 ya estoy chocheando y dice que su maestro que habían igual que Porfirio habían participado en el movimiento de reforma en la defensa de la república cuando la intervención francesa habían actuado como revolucionarios rebeldes pero ya con el porfiriato pues todo se duerme y los diputados tardaban mucho y dice Alfonso Reyes que su maestro Sánchez Mármol pasa de ser diputado a ser senador y era una silla más cómoda más muelle y ahí dormido falleció su maestro pero así era entonces también esa es una diferencia con relación a Madero de Porfirio Díaz a Madero Porfirio Díaz sabía de antemano quién iba a ser diputado senador es más se pasaba el tiempo de la elección y Chavero por ejemplo recuerdo entró de diputado ya después de que había pasado la elección se respetaba la constitución en la forma pero se violaba en el fondo entonces todo eso se trasladó porque más 36 años se traslada después de la revolución ni la revolución pudo con eso cambiar eso la revolución indudablemente logró cambios en el terreno económico y social pero en el terreno político no se quedó pendiente la demanda de Madero de sufragio efectivo no reelección sobre todo lo de sufragio efectivo voto efectivo democracia efectiva en eso no se avanzó por eso don Daniel Coriúo Villegas y siempre lo repito comentaba de que ya no estaba Porfirio pero se había quedado doña Porfiria y no hay democracia y lo mismo le atribuyen al presidente Ruiz Cortines una regla de oro de la política tradicional de que el presidente pone a los gobernadores diputados senadores ministros de la corte magistrados jueces y los gobernadores hacen lo propio en sus estados designan a los presidentes municipales a los diputados locales eso se mantuvo bueno y toda esa justificación y todo lo que tiene que ver con la picaresca política tradicional mexicana el tapado el acarreo el besamano que otra cosa el dedazo el dedazo la cargada todo eso entonces apenas y están cambiando las cosas entonces pues si ahora el poder judicial que está prácticamente secuestrado tomado por la oligarquía de México se quiere convertir en el poder de los poderes pues está un poco exagerado están levitando porque eso pues ni es constitucional es antidemocrático ni lo va a permitir el pueblo ah sí pero no tiene sentido eso eso no nada más porque lo preguntan ustedes pero la gente este está muy empoderada el pueblo de México está muy empoderado mucho más que estos órganos de poder formal ¿por qué digo de poder formal? porque al final de cuentas son instrumentos al servicio de grupos de intereses están ahí para obedecer órdenes y recibir consignas jueces magistrados ministros es muy lamentable lo que está sucediendo miren esto de los jueces hay un caso ahí ¿por qué no lo pones? de un detenido de Sinaloa famoso que ofrecen tres millones de dólares de recompensa del Nini ¿no? el Nini ¿no? no sé cómo se llama así la podan así la podan eso la podo pero se detiene se este caso Néstor Néstor Isidro y y una juez casi al momento de la detención le ofrece el amparo para que no sea extraditado ¿qué es eso? o sea si esto no es corrupción que me digan los ministros de la Corte ah y el Consejo de la Judicatura ¿de qué se trata? ¿esto es derecho? ¿esto es chueco? a todas luces no se necesita ser doctor en derecho pertenecer al Instituto de de la transparencia de la UNAM o a los colegios de abogados ojalá y algún día de estos colegios de abogados el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM llamar a una rueda de prensa y denunciar a todo esto pero se quedan callados nos dicen nada es un silencio cómplice por eso estamos planteando de que es necesario que el pueblo elija a los jueces a los magistrados a los ministros y que se integre el Poder Judicial con jueces con ministros íntegros honestos incorruptibles realmente al servicio de los ciudadanos del pueblo de la sociedad no al servicio de la delincuencia de cuello blanco o de la delincuencia organizada lo demás es puro asunto leguleyo que la ley es la ley ¿qué argumentos utilizan en estos casos? de que fue torturado golpeado y se demuestra que no pero cualquier cosa que no le mostraron el oficio de la orden de aprehensión que la autoridad que llevó a cabo la detención ¿cómo es que le dicen? no era lo que tiene que tener una autoridad para detener orden de aprehensión no 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 tiene todo pero es de legal sí no el que detiene el primer respondiente no es el primer respondiente y le buscan y no fue a las cinco treinta y cinco de la mañana sino a las seis cuarenta cualquier cosa entonces si hace falta limpiar el poder judicial ¿y cómo se hace? a ver se los dejo de tarea ¿cómo hacerle? pues solo con el método democrático que sea el pueblo el que elija que se fijen con claridad los requisitos ¿qué se necesita para ser un juez aparte de ser abogado? ¿cuánto tiempo de experiencia? el que hayan actuado con integridad desde luego que no tengan antecedentes penales y que se hagan listados que proponga el legislativo que proponga el ejecutivo que proponga el poder judicial que propongan los colegios de abogados que propongan las facultades de derecho y que la gente vaya viendo quiénes son de dónde son que se dé tiempo para que expongan que la gente los conozca eso es campaña que no en el caso de un candidato se lleva tres meses pues es lo mismo se lleva todo un tiempo y luego viene una elección y la gente decide decía loretta ortiz respecto al tema presidente disculpe la interrupción decía loretta ortiz en esta feria del libro que no se puede hacer el tema de la elección como se lo está planteando usted porque curiosamente a ella le tocó en alguna situación de su vida profesional tener un testimonio de un juez de eeuu que curiosamente condenó a muerte a un mexicano en el cual decía que esta condena de muerte hacia un mexicano le preguntaba que por qué la hacía le respondía el juez de que la hacía porque eso le daba más a una especie de bonos respecto a la popularidad que tendría el juez al condenar a muerte a un mexicano no sé si esto podría aplicarse o condenarse en el tema mexicano de elección eso también aplicaría en positivo porque así el juez si se permite un periodo de reelección o para mantenerse en el cargo porque se aplicaría también lo de la revocación del mandato porque no sólo es la elección del juez del magistrado ministro la reforma que voy a enviar va a incluir también que exista un tribunal al interior del poder judicial para que esté pendiente del funcionamiento pero si ahora eso ya lo haría la judicatura no eso la judicatura pero no la judicatura actual que está con todo respeto pasmada congelada congelada conocen ustedes por ejemplo esto que estamos planteando que no le corresponde a la judicatura revisarlo conocen ustedes de algún juez que esté siendo procesado o que esté en la cárcel entonces son no finísimas personas todos es el castillo de la pureza el poder judicial entonces si se pone ese ejemplo pues la gente va a estar pendiente y va a decir no este si actúa con apego a la legalidad este no la gente va a estar más pendiente ah y quiere reelegirse o ascender de juez a ministro no primo hermano por ti no voto hacer la vida pública cada vez más pública transparencia antes ni se conocían los jueces ya en una sociedad anónima actuaban en la clandestinidad ni jueces ni magistrados ni ministros ahora es distinto claro estamos empezando por eso es muy bueno este ejercicio pero hace falta seguir empujando la reforma este caso de elección de jueces podría ser algo similar bueno obviamente se ha politizado mucho el tema de lo que está pasando con Ernestina Godoy que está a semanas o a días después de ser ratificada como fiscal de la Ciudad de México incluso hoy hay protesta de un grupo que se dice afectado por las decisiones de Ernestina Godoy pudiese ser algo de lo que pudiese pasar si es que se busca elegir jueces o en este caso como fiscales como la Ciudad de México si se evita eso lo que está pasando en el Poder Judicial en la Suprema Corte se reforma una ley y de inmediato acuden los grupos de intereses creados y se oponen y los ministros votan en contra del interés público no hay en el periodo neoliberal ni en los últimos tiempos nada nada que hayan resuelto en la Suprema Corte a favor del pueblo ¿qué más pruebas queremos de que están al servicio de la oligarquía del influyentismo de quienes tienen para comprar su inocencia y si hay algunos casos pero no es la regla es la excepción entonces sí se necesita la reforma sin enojarse sin insultos sin nada no 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 ellos mismos deberían de atender esto que era mi propósito nada más que no pude dos temas finales presidente pero sí se puede aunque quede como tarea para adelante pero ya irlo discutiendo ventilando para que si no podemos nosotros los que vengan detrás puedan llevarlo a cabo dicen algunos filósofos asiáticos que un problema bien planteado es un problema medio resuelto entonces si llegamos a plantear el problema pues avanzamos ya tenemos claro ahora si esto que vemos no es cierto si no hay corrupción si son excepciones si no es algo generalizado si los jueces sus magistrados ministros son personas íntegras incorruptibles pues también hay que fundarlo y decir no hace falta ninguna reforma está muy bien yo sostengo de que no es así esta excepción sería Ernestina Godoy lo que está pasando con la Ciudad de México no quiero opinar sobre eso pero en el caso de Ernestina Godoy pues a todas luces también es un asunto de las cúpulas porque ella se metió a investigar y a castigar a los que hacían chanchullo trafique actos de corrupción con el manejo del uso del suelo en la delegación Benito Juárez y eran las autoridades además tenían fama de gente de bien ya saben ese cuento de los conservadores que tienen un doble discurso una doble moral que su doctrina es la hipocresía y son bien corruptos bien bien corruptos pero se la dan de gente decente no pierden para nada su respetabilidad y es un modelo que no es nada más unos cuantos ya hablamos son millones por eso el aspiracionismo es triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole pero finge de que tú eres honesto íntegro que vas a la iglesia los domingos que confiesas que terminaste la licenciatura y que ya tienes una maestría que incluso estudiaste un doctorado en el extranjero y que te rosas con lo mejor de la sociedad que si hay un evento de estos donde van los fifís ahí ves como le haces pero ahí estás presente ahí vas ascendiendo escalando y de repente también conociste en la escuela donde estudiaste porque es muy difícil que si estudias en una escuela pública vayas a conocer a alguien que luego bueno antes llegue a ser político pero si estudias en una escuela privada que no quiero mencionar o que no debo mencionar famosa pues ahí puede ser que conozcas al que podía ser secretario de Hacienda y ya la hiciste porque te van a llamar y vas a ser el encargado de entregar las participaciones federales a los estados y a cambio de eso te van a dar tu recompensa o coloquialmente hablando tu moche y entonces empiezas ya a tener dinero y a comprar tus departamentos en el extranjero y ya no vas a vivir en la Narvarte ya es Santa Fe o Las Lomas o Lanco y ya por qué no un Ferrari o como dice uno de los cantantes de estos corridos tumbados traigo mi camioneta Mercedes y ahí se van es un estilo bueno pues cada quien somos libres porque eso fue lo que se introdujo como forma de vida le convenía eso a la oligarquía ahora es distinto nosotros estamos pues exaltando los valores del pueblo de México que no se humille al pueblo que no se margine al pueblo que se condene el racismo el clasismo y que se exalten los valores que tiene el pueblo que ha heredado nuestro pueblo de civilizaciones milenarias y sentirnos orgullosos de nuestra idiosincrasia y de la grandeza cultural de México que es algo único no les gusta a algunos a lo mejor pero puedo probar técnicas científicamente uno de los pueblos con más cultura en el mundo es el pueblo de Oaxaca pero con mucho en las comunidades me refiero a el México profundo y así es todo nuestro país ya quisieran con todo respeto en otros países tener la reserva de valores culturales morales espirituales que se tiene en México me preguntaban antier un periodista de esos muy buenos periodistas de la cuenca de Papaloapa me decía vamos a ser una potencia económica en cuánto tiempo o me decía México va a ser una potencia económica va a ser una potencia en cuánto tiempo le digo ya somos somos una potencia en lo cultural en lo social nomás les voy a dar un ejemplo si no somos potencia en lo cultural en lo social miren la diferencia con nuestros hermanos estadounidenses lo que ellos están padeciendo por problemas sociales y culturales que no tenemos aquí el que pierdan la vida cien mil jóvenes cada año por el consumo del fentanilo eso que lo lamentamos mucho que además estamos ayudando porque es una cuestión humanitaria y nos duele pero el origen de eso tiene que ver con un problema social y cultural y eso aquí no se padece por nuestro pasado civilizatorio por nuestras culturas por los valores por la importancia que tienen nuestras familias que la familia es una institución fundamental la principal institución de seguridad social en nuestro país somos una potencia y lo económico lo vamos a hacer también ya estamos entre los 10 11 de 200 y vamos hacia adelante pero ya somos entonces es un orgullo lo mexicano pero nos estaban llevando por otro lado y tenemos que exaltar lo nuestro sentirnos orgullosos ya muy rápido dos temas rápidamente presidente que tienen que ver con veracruzanos o veracruz uno que nos comente después de que le comentó una compañera creo que es la imagen del golfo la compañera perdón por si me equivoco sobre el tiradero de las matas sobre el relleno sanitario que se va a hacer allá en Coatzacoalcos estuvo la secretaria al siguiente día de que se lo volvimos a comentar que nos comente eso y dos qué va a pasar con los rehenes hay dos veracruzanos uno por nacimiento y otro por adopción en el tema del secuestro de un buque en el Mar Rojo y también que nos comente si hay posibilidad de que algunos mexicanos puedan ser liberados el día de hoy ya que se extendió la tregua en el caso del conflicto de Israel-Gaza si pueden ser liberados queríamos preguntar a la canciller el día que estábamos en Acapulco pero no se pudo no sé si le haya comentado algo la canciller del último ese último tema y también del tema de las matas presidente muchas gracias si estamos buscando opciones María Luisa Alvores está viendo lo de este problema de el depósito de la basura de Coatzacoalcos Minatitlán de todos esos municipios se va buscando una solución porque lo de Nanchital fue rechazado porque no queremos nosotros imponer nada hay que persuadir convencer no imponer nada por la fuerza todo por la razón y el derecho y además hay que tener paciencia porque en esta temporada de elecciones hay siempre quienes quieren sacar raja sacar provecho y en general nuestros adversarios pues quisieran que nos fuera mal siempre han apostado a eso a que fracasemos pero ahora están más nerviosos pero no sólo es ahora siempre históricamente en el periodo de sucesión presidencial hay muchas tensiones es un momento difícil y hay que entenderlo bien entonces hay que evitar provocaciones hay que estar tranquilos serenos no hacerle mucho caso a quienes provocan en las redes sociales ya ven cuántos pleitos hay no este dime y diretes no meterse en eso es no hacerle mucho caso y entender de que es por lo mismo se encienden las pasiones en estos tiempos y brota la confrontación entonces despacio suave paciencia prudencia de los mexicanos secuestrados en este si ya se dio a conocer que liberaron el barco si eso fue el segundo todavía el primero sigue secuestrado vamos a pedirle la información bien porque eso fue lo que me informó la secretaria pero si hay un segundo barco la secretaria de relaciones en el caso de lo de lo de Gaza Israel se está haciendo una gestión un trabajo no se deja o sea no se ha dejado nunca se ha estado haciendo una gestión trámites y ha estado dedicada a eso bastante tiempo Alicia Darce y hay comunicación con familiares o sea se está haciendo el trabajo pero vamos a esperarnos celebro que ya se haya iniciado esta negociación aún con intercambio de detenidos pero ya es un paso que lo celebro lo de liberar rehenes lo de la entrada de ayuda humanitaria y ojalá y se siga avanzando en bien de todos no podría haber alguna buena noticia para México ya se ha avanzado no es este lo único este que se ha hecho ya hemos avanzado y esperemos que salgan bien las cosas buenos días señor presidente Demián Duarte de Sonora Power la revolución que llegó del norte bueno ahorita estaba hablando usted de cómo está crispado el ambiente político electoral de cara a la elección muy importante que viene el año que viene fíjese que en Sonora estamos un poquito no podría decir preocupados pero sí sorprendidos por la reaparición de algunos que consideramos emisarios del pasado recientemente el exgobernador Mario Fabio Beltrones Rivera bueno de un recuerdo una memoria pues muy dudosa en nuestro estado porque bueno fue un gobernante que fue represor que dejó pues una estela de situaciones incluso de casos de corrupción ha manifestado que quiere competir al Senado o por lo menos así lo dejó entrever porque dijo las cosas están mal en México y pareciera ser que el Congreso es la solución esas fueron sus palabras muy en concreto evidentemente señor presidente vimos las encuestas que comienzan a aparecer de cara pues a todo este proceso que ya está en marcha la pre-campaña y es evidente que se está formando un evento muy similar al que usted protagonizó hace poco más de cinco años en su momento ustedes dijeron que era un tsunami llamado López Obrador pareciera ser que ahora se está formando una avalancha la pregunta que yo le quiero hacer es que qué opina al respecto de la reaparición de este tipo de personajes de Beltrones pues hemos sabido poco últimamente la noticia más reciente que teníamos era un asunto de unas cuentas en Andorra que nunca fue aclarado correctamente y bueno sí que preocupa ahora sí que este tipo de personajes que ya dábamos por sentado que no reaparecían o que no estaban de vuelta en la vida pública estén de vuelta manifestando y diciendo que quieren estar en el protagonismo político evidentemente Beltrón seguramente tiene derecho como todo ciudadano a participar a votar y ser votado sin embargo bueno creo que será muy interesante escuchar su opinión al respecto pues yo me quedo con lo último que aseveras todos tienen derecho a participar y no hay que impedirle a nadie que participe y dejar que sea el pueblo el que resuelva tenerle confianza a la gente tenerle confianza al pueblo además son como pruebas de cuánto hemos avanzado como sociedad y como yo soy optimista muy optimista porque me consta de que la gente está muy consciente muy avispada muy politizada pues estoy tranquilo primero por cuestiones personales por mi experiencia yo le tengo mucha confianza a la lealtad del pueblo yo no creo en lo que sostienen los conservadores de que el pueblo es malagradecido no el pueblo es muy leal yo me debo a el pueblo llegué hasta aquí por el pueblo cuando fui candidato la primera vez a gobernador de Tabasco fueron los más pobres los que me apoyaron los indígenas chontales cuando cuando el 2000 que se creó una ola a favor del cambio ya sabemos en qué terminó y yo era candidato aquí fue creciendo esa ola sin embargo como hice una campaña abajo con la gente visité casi 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 todas las colonias unidades habitacionales de la Ciudad de México y todo 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 Iztapalapa a pesar de esa ola salía adelante quien me sacó a flote el pueblo y en especial la gente de Iztapalapa gané apretadísimo con tres puntos de ventaja porque este sí era una ola de simpatía muy fuerte lamentablemente todo fue pura simulación gato partismo la gente estaba pensando de que iba a haber un cambio y fue más de lo mismo y hasta peor porque se simuló y se quiso con esa llamada alternancia mantener más tiempo el régimen de opresión de corrupción y de privilegios nada más que pues también el pueblo es mucha pieza se dieron cuenta y la verdad sólo duró un sexenio el otro sexenio fue por el fraude luego cuando mi desafuero ¿quién me saca adelante? el pueblo luego luego en la elección del 2006 imagínense una guerra sucia tremenda subió toda la mafia del poder económico político mediático y ganamos por el pueblo no se robaron la elección pero ganamos nada más les doy un ejemplo para los jóvenes se supone que la diferencia fue 0.5 0.56 bueno y que Calderón gana en 16 estados y yo gano en 16 estados esto para los jóvenes nada más que los 16 estados donde yo gano hay algunos millones de habitantes más que los 16 estados donde supuestamente ganó Calderón ¿no les parece eso extraño? o sea donde había más fervor cívico es donde gana Calderón pero de todas maneras ¿quién nos apoya? el pueblo cuando el desafuero lo mismo ya lo mencioné entonces yo le tengo mucha confianza ahora que ganamos en el 18 clase media que también dicen ¿no? que la clase media es conservadora y que no quiere la transformación no son sectores por eso no es clase media sino clases medias así de manera esquemática hay clase media baja hay clase media media y hay clase media alta incluso en los tres independientemente del ingreso hay personas conservadoras pero también hay gente progresista hasta arriba hasta la élite entonces hay que dejar todo esto a que el pueblo decida tener confianza en la gente y esa es una ventaja que se tiene pues porque si uno cree en el pueblo si respeta al pueblo pues lleva uno ventaja el que no respeta al pueblo el que no quiere al pueblo no tiene posibilidades solo engañando y ya es muy difícil engañar al pueblo decía Lincoln al pueblo se le engaña una vez dos veces pero no se le puede engañar toda la vida y eso lo decía a mediados del siglo 19 imaginan ahora por eso pues todos que participen nada más cuidar que la elección sea limpia sea libre que eso también es una ventaja porque antes México era un país de fraudes electorales tenía esa muy mala fama porque falsificaban actas rellenaban urnas aplicaban la compra del voto traficaban con la pobreza de la gente tenían todavía no pero ya es más difícil a las autoridades a su favor desde porfirio 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 díaz se aplicó hasta hace poco la máxima de que el que cuenta los votos gana la elección el detalle el detalle con Beltrones perdón por la insistencia con el personaje es que él formó parte de esa mafia del poder que usted ha señalado reiteradamente que él estaba justamente en esa línea de manipular procesos electorales de hacer chanchullo político de enriquecerse válgame pues a costa del erario y todas estas situaciones contra las que usted en lo particular ha venido luchando de no estos cinco años solamente sino pues toda su vida en la política bueno Beltrones como usted recordará fue gobernador de mi estado de 1991 a 1997 nosotros tenemos recuerdos no muy gratos de él insisto porque fue un gobernador represor porque fue un gobernador que hacía negocios al amparo del poder y una serie de situaciones que bueno son lamentables que forman parte de nuestra historia de nuestra memoria pero que evidentemente nos preocupa la posibilidad de que el personaje reviva usted sabe la contienda al Senado da tres posiciones da dos para el ganador y una para el segundo lugar entonces creo que la apuesta de ellos es quedar en segundo lugar vaya pues es como para la anécdota política si ya está hasta ahí pero si tienen derecho todos y dejar que el pueblo decida libremente si bueno le quiero plantear otro tema usted dijo ahorita que plantear el problema es un avance al respecto de poner soluciones bueno hay un asunto importante que ya hemos tratado aquí que es el asunto de la vivienda popular de los trabajadores mire estaba yo analizando el tema y desde 2019 desde enero de 2019 desapareció un subsidio para vivienda popular no entiendo cuáles sean las razones pero está apartó de la posibilidad de tener vivienda a millones de trabajadores solamente en Sonora tenemos 235 mil trabajadores en esa situación no deja de ser paradójico porque hoy en día estos trabajadores a los que me refiero tienen la posibilidad de comprar vivienda hasta por un valor de 400 mil pesos lamentablemente las viviendas más baratas cuestan 650 mil bueno este es un problema reiterado es muy interesante porque en estos momentos el fondo de vivienda que tiene el Infonavit asciende a 2 billones 700 mil millones de pesos sin embargo los trabajadores no pueden acceder al financiamiento justamente por este detalle que no les alcanza el crédito al que tienen derecho lo más indignante aquí es que los millones de trabajadores que aportan en este sentido le están financiando la vivienda a los que ganan mucho más y que si tienen la posibilidad de comprar vivienda de tipo residencial de clase media alta como usted lo caracterizaba hace un momento ahora el asunto es que bueno ese es el problema se han planteado algunas soluciones una es que se reintegrara este financiamiento este subsidio válgame a la vivienda popular pero otra es que justamente el Infonavit pudiera recurrir a estos vastos recursos de que dispone y que no puede utilizar para adquirir reservas territoriales que bueno que ya los estados les proveyeran de servicios que los municipios trabajaran ahí con la cuestión pero si es un tema que reiteradamente me han planteado los trabajadores que quieren una vivienda pero no pueden acceder a ella usted siempre dice señor presidente y perdón por recurrir a su frasiología pero que por el bien de todos primero los pobres en este caso estamos hablando de los trabajadores más pobres de México que tienen derecho pero no pueden acceder a una vivienda me gustaría escuchar su comentario al respecto sí yo tengo el informe y estoy pendiente de que se avance para garantizar el derecho a la vivienda a los trabajadores y a la gente más necesitada y hemos otorgado créditos y apoyos y apoyos para millones de vivienda podemos informarlo aquí y también cómo se han hecho modificaciones para que todos estos obstáculos se quiten y que la gente tenga acceso y puedan tener créditos me gustaría que un día esté aquí el director del Infonavit y que estés tú y que nos informe de lo que se ha hecho porque sí se ha avanzado mucho por ejemplo antes un trabajador no podía recibir su dinero de manera directa para hacer su vivienda o para comprar una casa usada o para comprar un terreno ahora sí imagínense cómo era antes todo lo relacionado con el Infonavit predominaba la corrupción de las grandes empresas inmobiliarias para hacer unidades habitacionales distantes de los centros de trabajo de los centros educativos de las ciudades sin servicios públicos huevitos de 30 metros cuadrados es leyenda toda la corrupción que impera imperaba en el manejo del Infonavit todo eso se terminó y si es importante el que se sepa qué se ha hecho porque se ha hecho mucho pero nos hace falta informar más ayer me daba yo cuenta cuando le pedí a Jesús a ver pon el mapa de Oaxaca para que vean cuántos caminos artesanales han construido yo creo que ustedes se sorprendieron pero después le dije pongan el mapa de México para que se vean cuántas sucursales del Banco del Bienestar se han construido y era todo México y así quiero poner un mapa de todo lo que se ha hecho en el internet en la telefonía celular en el internet para todos ahora que estuve en la montaña de Guerrero varios municipios hay uno que no tiene de la montaña teléfono servicio de teléfono uno cabecera municipal Iliatenco me acuerdo de la montaña en Guerrero uno pero otros me decían ya está la antena ya tenemos el servicio fui a a Huautla y no hay este telefonía celular y desde ya le hablo a Emiliano Calderón que es el de internet para todos pues acá ando y no hay no si es que se están montando las antenas pero si va a haber entonces vamos a que venga que venga incluso Román que venga este el del Infonavit y el de Foviste para ver todo lo que es vivienda y también Edna que es la que ve lo que es vivienda que se entrega a la gente más humilde para que les informe cuántas acciones de vivienda nueva de ampliación de vivienda y de reparación de vivienda se han realizado Sí, cómo no es un tema muy importante como sabe el presidente el acceso a la vivienda es un derecho humano incluso y es algo fundamental y bueno pues queda claro que a su gobierno pues ya le quedan diez meses y que es imposible hacer todo en un tiempo tan corto pero bueno es importante como usted lo planteó dejar el problema manifiesto que se pueda analizar correctamente y buscar alguna solución quiero aprovechar que está aquí el almirante Rafael Ojeda porque traigo un clamor de la gente de Guaymas almirante que me preguntan y yo aprovecho que esté usted aquí cómo va el proceso de modernización del puerto cuando se puede ya decir que esto está concluido para cuándo valgame pues va a poder ya tener operaciones de gran calado este proyecto en específico sobre la infraestructura del puerto se sabe que en Sonora se está avanzando en varios frentes está el tema de la carretera que nos va a unir con Chihuahua está el tema incluso del ferrocarril que últimamente ha generado algo de polémica porque dicen que es un ferrocarril fantasma por ahí algunos que se está haciendo en secreto cuando bueno hasta creo que el gobernador hizo campaña hablando del tema de la reubicación de los rieles del ferrocarril en el área de Nogales y Muris pero el tema el tema de Guaymas naturalmente que tiene un impacto muy fuerte porque un efecto de los gobiernos no liberales fue justamente el abandono de nuestro histórico y muy bonito y además heroico puerto de Guaymas y señor presidente la última vez que nos vimos en Obregón hice un planteamiento por ahí que me comentó que lo iba a revisar el tema del distrito de Riego del Fuerte Mayo que hay una serie de obras que quedaron inconclusas desde hace 38 años pues usted me planteó que se lo iba a manifestar a Germán Martínez el director de la Conagua y a Arón Mastache para ver qué se puede hacer con la conclusión no son obras muy grandes son obras pequeñas que tendrían un impacto social muy importante en la región sur del estado que es como usted sabe la que tiene más atraso en nuestro estado muchas gracias Demián Duarte de Sonora Paula Mira yo te adelanto desde luego aquí el almirante va a informar pero se están haciendo varias cosas en beneficio de Guaymas toda la urbanización con pavimento hidráulico las obras del puerto y la carretera que va a ayudar mucho pero aquí el almirante va a explicarles y decirles que pues vamos a seguir ayudando nada más que si nos faltan diez meses y queremos terminar todo lo que iniciamos no dejar obras inconclusas y por eso ya no estamos haciendo nuevos compromisos y le vamos a dejar los proyectos al nuevo gobierno y yo espero y estoy seguro de que va a haber continuidad con cambio que va a continuar la transformación va a ser muy difícil un retroceso no lo veo sinceramente aunque la política no es ciencia exacta es de aproximación pero le tengo mucha confianza al pueblo de México ya les he dicho que es hasta una situación personal siempre me han sacado adelante la gente no por cierto los de arriba o sea no hablando sinceramente los de arriba querían que yo no llegara también como en todo hay excepciones pero por lo general pues este ellos fueron los que nos cerraron el paso ellos fueron los que ayudaron al fraude electoral en el 2006 ellos fueron los que prepararon todo para que no se diera el cambio en el 2012 entonces los de arriba pues no pero yo los respeto mucho además son libres los medios de comunicación ni modo que yo diga que llegamos aquí por los medios de comunicación y ni modo que yo esté apostando a que los voy a convencer y que van a ayudar en el cambio no son intereses pero también es entendible y esto no es de odio la política no es de odios son circunstancias especiales ahora a quien le debo todo y le agradezco siempre es al pueblo siempre es quien nos ha sacado adelante entonces vamos a a seguir trabajando y si espero que se avance hay una frase de Juárez que la leí la vasta documentación que hay impresa sobre el presidente están todas sus cartas discursos documentos bueno son tomos y tomos pues he visto casi todo y en algún lugar me encontré una frase tiene muchas muchas a los jóvenes les recomiendo así de frases que ayudan a entender mucho que son como tratados una frase hay una selección que hizo Andrés en Estroza un librito que se llama Flor y Látigo sobre Juárez pero ahí no está esta frase que hago referencia y que no la he encontrado la vi y no la he encontrado ahorita les voy a platicar de otra frase también esa frase de Juárez palabras más palabras menos dice avancemos vamos a apurarnos en la transformación trabajemos con profundidad y prisa para que si la mala suerte el infortunio nos impide seguir adelante y regresan los conservadores que les cueste trabajo por todo lo han dado por todo lo avanzado dar marcha atrás entre más se avance toco madera si regresaran que les cueste más no la he encontrado hay otras donde dice que el enemigo nos arrebate lo que nos corresponde que nos venza pero no claudiquemos nunca y no dejemos en desamparo a nuestros hijos a las nuevas generaciones que lo que no pudimos nosotros defender no lo entreguemos por nuestra voluntad nunca aceptemos ninguna imposición para dejarles a ellos la libertad de recuperar lo que nosotros no pudimos lograr y tiene muchas cosas bellísimas pero esa frase no la he encontrado y la he andado buscando y hay otra frase que es de los Flores Magón que es buenísima de Ricardo Flores Magón que precisamente hace 15 20 años en una gira allá por la Sierra Mazateca muy cerca de donde nació me la leyó en un escrito un dirigente de allá Mazateco solo el pueblo puede salvar al pueblo como decía Ricardo Flores Magón solo el pueblo puede salvar al pueblo bueno me he metido a buscarla en toda la colección de los periódicos de regeneración en todos los textos no la he encontrado pero tiene que ver con la Mazateca de donde son los Flores Magón entonces por esto de las de las frases y de la continuidad que yo espero que se dé porque era mucho el atraso el rezago y se sentaron las bases y ya es una realidad que funciona el humanismo mexicano que es un modelo nuevo en el mundo ahora que estoy escribiendo mi último libro estoy explicando qué consiste el humanismo mexicano para dejarlo a los jóvenes de cómo si hay de otra que no nos manipulen haciéndonos creer de que no hay más que el modelo neoporfirista neoliberal o lo que ahora ya están queriendo volver a imponer que no intervenga el Estado que se privatice todo que no hay inversión pública que si quieres estudiar tienes que pagar que si quieres curarte tienes que pagar hay que si te manifiestas defendiendo los derechos sociales la mano dura la represión no eso no funciona eso fue lo que se aplicó en el porfiriato y si hubiese sido un buen gobierno el de Porfirio Díaz no hubiese habido una revolución esos modelos que están diseñados para favorecer a una minoría a costa del sufrimiento del pueblo no tienen futuro o pueden mantenerse transitoriamente pero eso no lleva a la paz a la tranquilidad a la gobernabilidad y mucho menos a la felicidad del pueblo por eso todo esto de las privatizaciones y el atender a las minorías y el que hagan negocios unos cuantos y que haya influyentismo para que se enriquezcan en un país con tanta pobreza nada más los allegados al poder eso ya no ya no funciona ya nos vamos los dos mañana los dos y no me importa no me importa si los dos mañana no me importa que haya motines emocionales no me interesa los dos tienen razón tienen razón ya vámonos no Voor última mañana no 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 ni diabetes no no sí así no qué Gott que y qué que qué lo qué qu Marco